Música Lunes violento en Tucumán, un homicidio en ocasión de robo se habría cobrado la vida de una mujer, una jubilada de 60 años, enfermera, Susana Mancilla se llamaba, salió muy tempranito hoy para realizar unos trámites en el centro y en la parada del colectivo fue sorprendida por un delincuente, está trabajando la Fiscalía Nº 2 a cargo de la investigación, el Ministerio Público Fiscal con el equipo forense y también la Policía de la Brigada de Investigaciones y la Regional Capital. La apuñalaron por la espalda con intenciones de robarle, no le robaron nada, la dejaron tirada, sé que algunos transeúntes lo sacaron corriendo cuadra y media y cuando se metió para la zona de cervecero lo dejaron de correr por miedo. Conocemos bien quién son los malvivientes, quién son los tranzas, quién vende, quién no vende, quién sale a asaltar y ya los vemos, a veces estás parado en la puerta y tenés que cerrar la puerta y meterte adentro porque ya sabes que llegan y vienen. Los conocemos, los conocemos bien, tiene más o menos 25 años, sin mediar palabras, le salió de atrás y le pegó el puntazo. Aquí hay un homicidio, un asesinato y el individuo está identificado, tiene filmaciones hasta de la farmacia ahora que se le ve el rostro. Se está trabajando sobre la sospecha de un masculino, el cual habría sido el autor de este hecho y los pormenores se van a dilucidar una vez que se pueda aprender a esta persona. Toda pista y todo elemento de prueba que vamos recabando son meticulosamente investigados y estamos siguiendo precisas instrucciones del señor fiscal que está entendiendo esta causa, que es el doctor Carlos Ale. El primer en el intervención es un empleado policial, quien da la voz de alerta al sistema de emergencia 9-11. No obstante eso, ya una vez que se dio intervención al 107, bueno, esta persona ya había perdido la vida por la gravedad de las heridas. Tenemos pistas firmes para poder dar con el autor del hecho.